Con el Zapping, hoy día iniciamos con una de las chicas que hoy día destaca por ser basura con unos ojos pintados, pero que ni te explico Ah, es un monkey eyes Si, uno es un monkey precioso Y vamos a partir con el número 11 de este Zapping del día de hoy ¿Saben con qué? Algo bien especial Porque es un programa de radio, ustedes dirán que como un programa de radio la moda del Zapping Este es un programa de radio que está grabado y lo mejor de todo es que pasa algo bien insólito ¿Qué? Porque a una invitada le ponen un vibrador ¿Qué? Para ver si ella logra orgasmo en este programa de radio Miren por favor lo que pasa Ah, pero estamos viendo de... Sí, claro ¿De Howard Stern? El más grande y popular locutor radio de Estados Unidos en el chat de Howard Stern Aquí... Aquí siempre hay una sensualidad, Jai, ¿no lo has pensado? Ya Jaira, tu Blackberry que ahora solo sirve para esto nomás Mira, mira la bandita Es la misma que era sorda, parece Ay, no, se parece para el mitad Ahí estaba el instructivo Oye, te pasa este gobierno Howard Stern, por si no lo saben y tiene una película al respecto Es un loquillo como aquellos que tienen una radio en Nueva York Y siempre sus programas se caracterizan Claro Pero además ofrecer estos tremendos espectáculos en vivo Como en estos casos que ya es todo un clásico De ponerle vibrador a la chica Y tratar de contestar la entrevista Impresionante No, pero si no se ve, lo tenía, lo sentaron Estaba sentado, estás conmigo como el canal Yo te explico Ok, y seguimos Pero en lugar número 10 del Zapping Vamos a cambiar completamente porque ahora vamos a ver un circo de insectos Una cosa que llama bastante la atención Un circo de pulgas Pero es fantástico este porque este es para cargar un smartphone Y mire cómo funciona, de verdad, es súper chora, mira Ah, perfecto Es buenísimo, son puro insectos Una marca religiosa Esto se trata, es de un spot publicitario, ah, para promover el uso del Snapdragon Son dispositivos, chips que se utilizan en los llamados smartphones No se necesita... No, porque todas las funciones que van cumpliendo es para que esto se cargue, para que se conecte Es como pelotero Mira Es que quieren mostrarle como la delicadeza esta Esa es la idea Esa es la idea O como dirían bien por ahí, los pequeños pero importantes componentes que forman un tremendo equipo Que es un celular inteligente de última generación Ah, y ven saludando Que algunos de ellos han tenido graves problemas por estos días, ¿no? Exactamente Se pasó, muy bien maestra Pero todavía hay más Y también tiene que decir nada que es... Y visualmente interactivo Muy, pero completamente visualmente atractivo ¿Sabes de qué se trata? ¿Qué? De una proyección en 3D Es fantástico Esto es en Berlín Y es realmente... Pero impresionante En 3D y se ve igual como si fuera real ¿Qué es lo que vas a hacer solo tú hoy día, Maca? Estás preocupado Por eso mejor mira esto que está realmente bueno Esto es mapping Mira, mira, esto es Al Chancho Dustin Farrell es el creador de... No, nada que ver Esto es una... Esto se conoce como mapping O mapeo de edificio ¿Cómo se llama? Mapping Que es mapear Que es primero sacarle una foto virtual Un edificio para que todas las imágenes ahí proyectadas Se ajusten a las condiciones y espacios de la infraestructura de esa edificación Y mira, pero dime que no parece... Parece real Parece un acuario... Más parte después empiezan a salir como unas cosas Y de verdad que... Bueno, hubo... Hasta ahora en Chile solo hay un puro ejemplo, ¿no? Mira, mira, mira ahora Que fue en La Moneda Que fue buenísimo también Los franceses la llevan al respecto A continuación de su misma ciudad Es el timelapse más bello que yo he visto en mi vida Así que póngale mucho de todo De todo lo que hemos mostrado Porque parece falso Mira Lleno de mesetas maravillosas en la misma ciudad donde él nació Con paisajes planos donde se pueden ver como la salida del sol Cuando se esconde El reflejo del cielo en el agua Y el contraste del paisaje de las mares Increíble, ¿no? Harto desierto, Arizona Y uno de los que no hay quien diga de con Chile Porque vaya a las Torres del Paine Tenía el mismo paisaje Vaya a San Pedro de Atacama Eso mismo Exactamente Son unos privilegios La buena cámara es que se sepa Mierda Esclina tropical y ya se viene Porque las mismas estrellas que están viendo ahí Las podemos ver en el norte Chile también De hecho Mira como la de Ocaria De hecho Uno de los Time Blacks más lindos que hemos mostrado también Lo hizo un tipo que lo hizo en el norte ¿Te acuerdas ahí, Salfata? Le quedó precioso ¿Te acuerdas? Le quedó maravilloso Es que esto se puede hacer en lugares así Porque tenís lugares planos En donde se refleja el cielo en el agua Entonces es como lo más lindo que encontré Se pasó eso Qué lindo 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 Algunos lo llaman fantasía Otros lo llaman algo artístico Yo les puedo decir Que este tipo Mira Para juntarse a ver un show De alguien pintando Tiene que ser un muy buen show Este tipo pinta a Jesús al revés ¿Cómo al revés? ¿Se llama Susi? ¿Es satánico? Ah, lo pinta como... Mira, la imagen de Jesús está al revés Y él empieza... Está lleno de gente Hay un escenario Él está ahí Y está lleno de gente atrás No se canse que ayer es música O sea, ¿cómo estaremos de lejos, digo yo, del arte Que estos tipos hacen presentaciones de pintar cuadros? O sea, nosotros vamos a ver una presentación de un tipo tocando música, de alguien cantando Pero para llegar a ver una presentación de alguien pintando, estamos lejos Es una dirección de cámara notable, Javier A que no nos percatamos que esté con público, ¿ah? Increíble No, es que ahora la va a ver Ahora va a ver el público O sea, cuando veas, cuando la obra maestra está lista No, pero eso pasó, ¿cachai? Es que dibujar algo tan rápido es difícil Dibujarlo de cabeza Implica tener un sentido de las proporciones O conocerse los gestos de memoria Ahí está la gente, ¿ves? Mira Mira No, ahí les queda maravilloso Hermoso Precioso Yo me acuerdo del programa es como martes 13 o el lunes Traían tipo así, ¿te acuerdas? Que pintaban así Fancy Nacha, me acuerdo que no había uno Oye, el 15 de octubre hay una manifestación en distintas partes del mundo, incluido Chile Y bueno, porque mucha gente alega y protesta por la democracia, por la participación ciudadana que es muy importante Y a propósito de lo mismo, pongan atención al siguiente video porque creo, creo, que refleja lo que usted en su casa siente a propósito de los derechos ciudadanos Y como de alguna manera nosotros buscamos ser escuchados también Hasta la tusa Lo siento, Suárez Es un mensaje a todos los ciudadanos del mundo A raíz de los últimos acontecimientos que se han dado a lo largo de las manifestaciones del 15M Los indignados en España, los estudiantes en Chile, contra Wall Street en Estados Unidos Países que han estado por décadas bajo el yugo autoritario Miren esto Decide mostrar El famoso héroe de Bede Vendetta Por supuesto Vamos a ver qué pasa el 15 de octubre este sábado Sí, señor Oye, son un montón de países Oye, aceptable Sí, que Choro está ahí porque nosotros nunca estamos en esas juegas Y tú no te lo puedes perder Pongan atención porque lo siguiente